Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón de que ha encantado Ven toma mi mano para huir de esta feliz oscuridad En el instante en que me volví a encontrar mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para te arrepentir no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y maria Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interese Ven toma mi mano para huir de esta feliz oscuridad La vida de esta feliz oscuridad Voy a amarte para la vida, no me importa si aún no te interese Yo no te importe si aún no te interese ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!